estás escuchando la cápsula de hoy él tenía esa especial capacidad de hacer a un niño reír sin parar tenía una mente tan rápida y ocurrencias tan geniales de las cuales sólo él era capaz era común ver su cara pintada de colores y en su mano un violín el violín sonaba más o menos pero sin embargo hacía reír el caso es que en el fondo él era un infeliz le parecía ridículo pintarse la nariz le parecía más elegante mucho más llamativo un salto mortal caminar en la cuerda él no quería ser payaso no quería recibir las risas él quería recibir sobre la pista las ovaciones que le daban el equilibrista nunca supo asumir su posición su tristeza y su inconformismo no le permitían darse cuenta que hacía muy feliz a tantos en su papel el cual consideraba como el de cenicienta era tan importante que si un día él se iba del circo ese lugar llegaría a su fin ya que el circo nunca sería el mismo sin él y su violín pero él seguía empeñado en ser infeliz se veía tan ridículo cuando se pintaba la nariz y todos los días soñaba con subirse al trapecio se sentaba en el fondo y veía al equilibrista lo admiraba mientras oía sobre la pista ovaciones aplausos y asombros en vez de risas fue una mañana blanca invernal después del ensayo no pudo resistirlo más y en un ataque de emoción se subió por fin en el travesaño escaló rápidamente y con anhelo y al verse en las alturas sintió subirle el vértigo hasta la nuez fue tanto su desespero que no se percató que no habían puesto mallas la última vez apenas sintió nada cuando cayó en un segundo desde lo más alto se desplomó y tendido en el suelo quedó pasó casi una hora y el domador que regresaba fue el primero que lo vio el payaso logró salvar su vida y después de un año en coma dos amargas noticias recibió sus piernas no iban a funcionar más además el circo había cerrado ya que no venían niños a la función hoy vive retirado en algún lugar en las afueras pegado día y noche a su silla de ruedas parece que ha terminado aceptándose por fin que incluso algunas veces se le ve tocar de nuevo su violín 10 niños le visitan y le hacen feliz cuando les ve llegar a lo lejos se pinta rápidamente la nariz y cuando alguno se burla con desprecio él contesta sería un miserable sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí porque aunque fui un fracaso soy de profesión payaso no me juzgues mal dios me hizo así familia hermosa el señor nos ha dado a cada uno dones y puede que te guste más o puede que te guste menos pero en eso que el señor te dio eres bueno eres perfecto haciendo eso disfrútalo no te menosprecies no mires el don de otro no anheles el don de otro tú tienes la capacidad de ser bueno en eso que sabes que sabes que sabes que eres bueno no hay nada más bonito que cumplir la voluntad de dios cumpliendo con la asignación que él nos ha entregado desde la eternidad no hay nada más bonito que poner nuestros dones a su servicio enfócate en todo lo bueno que él te ha dado y a través de eso es que puedes manifestar la plenitud de cristo en tu vida recuerda que en cristo somos la revolución que este mundo tanto necesita todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy la cápsula de hoy ha sido inspirada por la canción el payaso de marcos vidal de su álbum titulado nada especial de su álbum titulado nada especial